¡Bienvenido! 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 Se leur quema, mi amigo Wilson, le gustan las piedras también! ¡Te acaso mi amor! ¡Tu no tienes la culpa! ¡Te acaso mi amor! Tú a mí me lo diste Que pensara muy bien, porque la vida existe Amor, que son caricias Yo no sabía elaborar de no Yo no sabía que iba a ser así Creía un día en el tercero de Si, 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 ay calamba, que dolor ¿De qué siento yo? Mi corazón, que de la culpa ¿De qué de ti es enamoró? Me enamoré, me enamoré Que yo no sé, ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Que yo no sé, ni cómo fue Ay, mamá, ay, mamá ¿De qué siento yo? No sé, ni cómo fue No sé, ni cómo fue No sé, ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Que yo no sé, ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Que yo no sé, ni cómo fue el 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 el